Pa' mi raza La figura que quiera Le hago todo en madera La figura que quiera También yo le sé hacer La cama y el bidet También yo sé tejer El sombrero que se pone usted 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 Soy tan pues sano mi hermano Soy tan pues sano mi hermano Y artesano Y artesano Y artesano Y artesano El arte que yo sé A usted se lo enseñaré El arte que yo sé A usted se lo enseñaré También se lo expondré Así que visítenme Visíteme 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 Soy artesano mi hermano Soy artesano mi hermano Y sán pues sano Y sán pues sano Y sán pues sano Y sán pues sano La sierra que oye usted y a este sonido yo me adapté La sierra que oye usted y a este sonido yo me adapté Entre más la sonaré, más plata yo ganaré Entre más la sonaré, más plata yo ganaré Así que compa, escúchale, escúchale, escúchale ¡Banana! 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 ¡Banana!